Sobria, clásica, elegante. Durante sus casi 70 años de reinado, Isabel II adaptó su forma de vestir a las últimas tendencias de la moda. Abrigo recto de largo midi, bolso de asa corta, zapatos con tacón bajo, guantes, perlas y siempre un sombrero, su sello personal. Tenía más de 5 mil, todos hechos a la medida y a juego con su exclusivo guardarropa. En el armario de la monarca, todo detalle era estudiado. Vestirla no era tarea fácil, pero una vez que se decidía por un modelo, rara vez cambiaba de opinión. Tenía cuatro outfits para cada día, creados por sus dos diseñadores británicos favoritos, Stuart Parvin y Angela Kelly, quien también curaba su joyería. Para las cenas de gala o banquetes de estado, apostaba al vestido blanco con cuello redondo, manga larga y falda trapecio. Amaba el amarillo, el rojo, el verde y si querían dulcer su imagen, usaba el color celeste. En primavera buscaba destacar con poderosos estampados florales y tonos vivos, sin dejar de lado su sello distintivo, el sombrero. El broche en la solapa, el pañuelo en la cabeza y las perlas también jugaron un papel importante en el look de Isabel II. Siempre se le veía con un collar en tres hileras del que no se separaba desde que le fue obsequiado por su abuelo, el rey Jorge V, cuando era niña. Sus bolsos de asa corta eran confeccionados por la marca Launer y los tacones de 5.7 centímetros de alto por la firma Anello & Davide. Para su fabricación se usaba una horma de madera con las medidas de la soberana y luego eran suavizados por alguien del servicio, antes de ser calzados por la reina. Una mujer sin miedo a los colores que supo mostrar su liderazgo con actitud y mucho glamour.